¡Hola a todos! Espero estén muy bien y el día de ayer por fin pudimos ver este evento tan inesperado Con diferentes expectativas que fue el Xbox Partner Preview Yo lo comenté, la verdad no esperaba gran cosa, no esperaba absolutamente nada Solo que fuera un evento pues normal o nada especial ¡Con suerte! Y quizás solo con suerte a lo mejor hubiésemos visto, no sé, Black Meat Wukong y que sí llegue a Xbox Pero pues los de ese estudio no son partners de Xbox Bueno, al menos eso es lo que yo creo Yo me imaginaba que veríamos juegos de sus socios que ya habíamos visto antes Por ejemplo, Sniper Elite, el nuevo Sniper Elite es una saga que a mí me encanta, amo esa saga Y bueno, ese estudio, que no me acuerdo de su nombre en este momento Pero ellos ya tienen sociedad con Microsoft y sus juegos han llegado a Game Pass Y el que se viene, el próximo, llegará día 1 a Game Pass Me imaginé, a lo mejor muestran algo de Sniper Elite A lo mejor su fecha o más gameplay, no sé O sea, algo no tan importante, remarcándonos ya cosas vistas Por eso es que este evento, pues realmente yo no esperaba la gran cosa Lo chistoso es que como les mostré en un video que hice Hay gente, sobre todo los que son fanboys de la Play Creo que hay un youtuber que les dice la comunidad sana, no sé Sí, es una comunidad bien sanota Porque, pues, se empezaron de ardidos a criticar Diciendo que iba a ser basura Etcétera, 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 etcétera Yo me pregunto ¿Con qué cara esa gente, por amor de Dios? Y es que, ok, no te gusta la marca Xbox No te interesa el evento A lo mejor los juegos que muestran no te llaman la atención Es válido, ajá Pero ver la rabia que sacan El ardor, el odio hacia la marca Solo por ser otra marca Me parece algo bastante impresionante Para ellos solo la, solo la Tiene que ser un éxito, cabrón Éxito Impresionante ¿Por qué? Porque es la play, ajá Sin embargo, como bien sabemos Sony ya no hace casi este tipo de eventos Y el único que hizo este año Pues realmente no fue la gran cosa Ajá Es decir, me mostraron cosas interesantes Pero, pues, no estuvo ni a la No estuvo a la par Ni de, no, ni siquiera se acercó A lo que hizo Xbox este año Con su Xbox Bethesda Showcase ¿Verdad? Sin embargo, pues no Parece como que De todos modos, da igual, ¿no? Me vale madre que mi play No haya mostrado prácticamente nada Este año Que no haya tenido eventos A la altura ¿Este, este, este box es acá? ¿Este, este box es, este box es, eh? ¿La Edbot? ¿Ya duerman al Edbot? Dios bendito No deja de sorprenderme el nivel De todas esas personas Eh, el evento del día de ayer Me llamó la atención Porque mostraron cosas Que al menos yo no había visto Yo no recuerdo Eh, Kronos Eh, The New Dawn Se ve bastante interesante Y otro juego de Bloober Team Apenas sacaron Silent Hill 2 Remake Y ya están anunciando Otro juego El cual se ve bastante bien, eh Y, bueno Eh, en En Xbox, ¿no? Y aparte fue Un trailer reveal Ajá, lo mostraron aquí Entonces Eh, me impresiona Ajá Eh, otros juegos Que a mí me llamaron la atención Bueno, Mouse Es un juego que creo que ya tengo Hasta en la lista De deseados de Steam Subnautica 2 Eh, me llamó bastante la atención No he jugado el primero Pero había escuchado Cosas buenas de él Y ahora lo anuncian Y aparte pues Va a llegar a Game Pass Eh, bueno Otro de los juegos Que me llamó La atención O que al menos Para mí es lo que más me interesa Fue Wuchang Fallen Feathers ¿No? Eh, y también va a estar En Game Pass El día 1 Y bueno Hay otras cosillas Que pues Si me gustaron Pero Lo que más me llamó La atención Fue eso Habrá algo Que a ti te llamó La atención Depende de los gustos De cada quien Por lo cual Me pareció Un evento Bueno La verdad Bueno Nada Extraordinario Nada O sea Como a la par Del Xbox De Tesla Showcase A eso me refiero O como Lo fue en su antaño El E3 Y lo que hacía Sony Que impresionaba Pues bueno No es en punto Ajá Pero Me gusta Que Xbox Este constantemente Anunciando cosas Mostrando cosas Y Que En que están trabajando Con que están reforzando El Game Pass Eso está genial Sin embargo Para mucha gente No, no Eso es imperdonable No No Es que Xbox es caca Xbox es caca Tiene que ser caca Eh, eh, eh Eh, eh Y tú eres un pilar Bueno Ja, ja, ja Ya saben que Esa es su Mayor carta Ajá Eh, recopilar Algunos comentarios De la gente Ajá Y vean este ¿No? Eh, eh Y para cuando Juegos exclusivos Ja, 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 ja En que cabeza Cabe O sea Porque Porque es tan Imbécil la gente Que en un Evento Que se llama Partner Preview O sea Sé que muchos No saben inglés Pero Partner Es socio Ajá ¿De dónde sacas Que hay Manamosa exclusivos Por Dios Y los Y los que hubiesen Mostrado Lo habrían mostrado En el Eh, en el Bueno, en el Eh, eh Es de Xbox Showcase Ajá Pero bueno Vamos a ver Otro comentario Un montón De juegos Multiplataforma Y que ya se vieron En anteriores eventos ¿No? Hubo juegos Que fueron Revealed Y dice ¡Wow! ¡Qué maravilla! Por parte De Kakabox Series S S Porque es una S Es Kaka Imagínate Ese es el nivel De la gente Yo no Yo no entiendo Por qué Tantos Disfrutan de De verse como estúpidos En internet O sea Ese tipo de comentarios ¿Por qué? Porque odias Una marca Porque odias Un Un aparato Dios bendito Vean otro ¡Qué penita! El evento Sin más Pero Le va tan mal A Xbox Que tiene que hacer Un evento De thirds Sin un solo Exclusivo Sí Porque un evento De socios Van a mostrar Exclusivos Solo para que Al menos Se sepa Que los juegos También Salen en Xbox Y no solo En Playstation 5 Después de que Ya haya habido Unos cuantos Que no salen En ella Ya saben ¿No? Se van a aferrar A la noticia Es que Es que Es que Microsoft Está preguntando ¿Por qué? ¿Por qué No quieren sacar Sus juegos En mi consola? ¿Qué tengo de malo? Si soy de Xbox ¿Por qué soy tan mediocre? Ya saben Esa noticia Que la prensa Como no metió cuchara Pues bueno Obviamente Los estudios Terceros No quieren A Xbox ¿No? Pero Lo que fue Subnautica Que fue Una revelación El propio Este nuevo juego Por parte de Bloober Team Que es Chronos The New Dawn Trailer Revealed En Xbox Entonces ¿De dónde sacan Que los estudios No quieren Trabajar con Xbox? Que no les interesa Pero O sea Ni discutir Con esa gente Ajá Otro Subnautica 2 Subnautica 2 Buenísima noticia Y día 1 En Game Pass Ajá Y alguien le responde En el Ultimate El Game Pass No tiene nada Ya Es como el Plus Pero con la mitad De juegos XD XD Entonces ¿Están Es su ardor? No 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 está Es en el Ultimate También está el de PC Mijo Pero bueno Ajá Ah Otro Bloober Team Ya debería dejar De perder su tiempo Con la caca box De Microsoft Ya que todos sabemos Que pierden Tanto tiempo Como dinero En su pedorro Ecosistema Ajá No Pues sí Ajá Ya me imagino A sus madres Bien orgullosos ¿No? Ay Ay comadre Ay comadre Ay 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 Dios bendito Comadre ¿Cómo ¿Cómo le ha ido Comadre Con sus hijos? No Pues comadre Pues qué cree Comadre Pues ya Mi hijo Por fin Ya se recibió De abogado Ya sacó Su maestría Ya por fin Va a trabajar Como Como juez O O no sé Cómo le llamen Comadre Pero pues Tiene un puesto Importante Y mi otro Hijo Pues ya Tiene años Que se tituló De médico Y le costó Mucho trabajo Comadre Mucho trabajo Pero bendito Dios Ya está trabajando En un hospital Privado Y le está yendo Muy bien Comadre Ay comadre Bendito Dios Pero Pero cuénteme De sus hijos Comadre ¿Cómo les va Sus hijos? Ay comadre Yo estoy bien Orgullosa De mi hijo Se la pasa Se la pasa Se la pasa en los foros Mandando a los Pileros A comprar Pilas Comadre ¿A poco Comadre? Si Su hijo Su hijo Sacará gente De la cárcel Y su otro hijo Salvará vidas Pero mi hijo Salva a Sony Y pone en su lugar A los Pileros Comadre Estoy bien Orgullosa De mi hijo Comadre Si Seguro Seguro Sus madres Van a estar Así Ay Dios Otro ¿No? ¿Y dónde está La bomba Que algunos Influencers Con Final Fantasy 16 Wukong O Resident Evil 9 Lo de siempre Que si la empresa No quiere filtrar Esos supuestos Esos supuestos Influencers No tienen nada Ni puta idea De nada Bueno También Influencers Creadores de contenido Simplemente dan su opinión De lo que pudieran Esperar ¿No? Lo de Resident Se me hace una locura Porque a final de cuentas Pues El Bueno El nuevo Resident Sería más viable Que lo muestren En un evento Más importante ¿No crees? Como el Game Awards El que se viene Probablemente ahí lo hagan Pero De ahí en más Son solo opiniones Ajá Es como si yo hubiese dicho No Pues a lo mejor Muestran Black Meat Wukong O O a lo mejor Muestran más Sniper Elite Y no No lo hicieron Ajá Simplemente son ideas Tampoco se lo tomen Tan a pecho Ah Otro Por otro lado Hace Nada Leí por aquí Por redes Que Metafor Iba a Game Pass Los Youtubers Usándolo para la guerrilla Perfumiendo Burlándose De no tener Que comprarlo En Playstation Bueno Eso también Ya se me haría Medio ridículo Pero Que Metafor ReFantasy Si llegue a Game Pass Pues posibilidad Hay ¿No? Ya tenemos Persona 3 Reloaded En Game Pass Más El DLC Lo dieron Con el Game Pass Persona 5 Royale Ha estado en Game Pass Y también Otros ¿No? De persona Entonces Pues Si son juegos De Atlus No me sorprendería Que Más adelante Pues El Metafor Si llegue a Game Pass Pero tampoco creo que llegue Mañana ¿No? Yo creo que va a tardar Un rato Pero de que puede llegar Si hay posibilidades Pero bueno Desde ahí ya se ve Como se arden muchos Ajá Dice Y ahora Buscando esto De que Xbox Diga que los juegos Van al Game Pass Cuando en realidad Van al Ultimate ¿Y qué es el Ultimate? Es el Game Pass Mijo Entonces ahora De ahí no los vas a sacar Ajá No Es que va Al Ultimate Solo en el más Caro Les ven La cara Bueno No está No tanto chingaban Que Es que el Game Pass Es para pobres Y ahora Se quejan Porque está en el Ultimate Dios bendito Dice He visto que no ha salido En el Game Pass Ultimate He leído a muchos Que creían que salía Porque Metafor Se presentó en un evento En el que dijeron Que todo se iba a enseñar Ahí sería Game Pass Día 1 No Dicen que la mayoría Yo no recuerdo Que eso Que todo Y obviamente Metafor No llegó También he mirado Lo que un compañero Decía De los juegos De octubre De que si algunos Si salían En estándar Y todo lo que he visto Que ponen estándar Son juegos antiguos Como Soap Park Seafood Download Country Bueno De todos modos El Game Pass estándar Lo siguen alimentando O sea también No sé que chingados Quieren ¿No? Uno de los videos Ah otro comentario Que fue en level up Uno de los videos Más aburridos Que ha subido En level up Y no por ser De Xbox Es que de verdad No tienen Nada Si mijo Playstation Tiene a granel Ay Dios No sé por qué Esa manía En serio Ah bueno Otro comentario Más Dice Survival Espaditas Otro chino Tiritos Etcétera Que pereza Joder Esperaba Alguna sorpresita Si Está bien Dijo El evento Tiene que ser Lo que tú quieres Tienen que Tienen que contactarte A ti Para que des El visto bueno Y ya de esa manera Lo presenten Bueno Así funciona Este La La mentalidad De mucha gente Otros que Que asco Uno Eh Ya por fin Vieron las ventas De Hellblade 2 Eso que tiene que ver Pero bueno Ajá Entonces Así es mucha gente Mucha 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 gente A mi me impresiona Como un evento Sin Nada O sea Que no pintaba Para hacer algo Ultra mega relevante Pues No O sea Estas personas O sea Reaccionan más Los haters De la marca Que los propios Fans de la marca Eh Esos son los que Más están al pendiente O sea No me lo creo Jajaja Y luego Los tipos de comentarios Que sacan Creyéndose Inteligentes Que Son muy Buenos Que Que insultan A Xbox Y a la gente Que por decirle Pilero A los otros Por alguna razón Eso Te hace sentir Mejor Contigo mismo Y muy malote Y Y por un argumento Tan estúpido Pero tan estúpido Que Pues a mi Ya Perdón Perdón Pero no puedo Evitar que me dé risa Por qué La gente Es así En internet No reflexiona Ni tantito Lo que van a decir Si con sus Palabras Van a quedar En ridículos Se van a ver Como idiotas No les importa Lo único Que les interesa Es Insultar A la competencia Porque de alguna manera Los odian Por qué No entiendo Pero El punto es ir En contra De los demás Bueno Este evento Que Estuvo mejor De lo que yo esperaba Pero tampoco Deja de ser Una ultra mega Novedad Pues Por alguna extraña razón Ardió A tanta Gente No me lo creo Pero bueno En fin Con esto termino Este video Simplemente Quería traerles Este video Para que se entretengan Se diviertan Con Las tonterías De toda esa gente Y que ya saben La play Debe ser un Actito Como de lugar No muestran Ellos Eventos Prácticamente Su único Evento De este año Pues fuera De Black Iba a decir Black Nink Wukong De Ghost of Jotae Pues No fue La gran cosa Pero No Ellos se sienten Con El derecho De burlarse De los demás Es increíble Pero bueno Díganme Lo que opinan De todo esto Muchas gracias Y nos vemos En otra Ocasión